La Sociedad de Quinteros de Santa Fe celebra sus 74 años de vida. El aniversario llega en un muy buen momento productivo, luego de heladas que si bien generaron daños, el impacto final no fue tan severo. La Sociedad de Quinteros fue creada en 1950, así que 74 años. En el 54 se creó la cooperativa de Quinteros, así que tenemos las dos entidades trabajando a la par y muy feliz porque el sector está produciendo muy bien, muy buena calidad. Pasamos los insabores de las heladas y fue muy rápido, así que muy rápido la recuperación. Y con una verdura de calidad este año tenemos extraordinaria la verdura. Cada vez un homenaje a nuestros Quinteros también, un reconocimiento porque cada vez se está produciendo con mejor y con más calidad. Así que eso me pone muy contento de que el sector no haya bajado sus brazos en estos momentos un poco difíciles y económicos. La incertidumbre era a principios de año cómo seguíamos. Y realmente sembraron, apostaron y ahora están dando los resultados. Sirve para el productor primario y para el consumidor. Así que bueno, muy contento. Integramos CAME en Buenos Aires, confederación de pequeñas y medianas empresas, 400 de economías regionales. Integramos la mesa chica, hacemos paritarias provinciales representando a CAME en la provincia, agrícolas, ¿no? Somos únicos representantes de CAME. También estamos con la presidencia del Consejo del INTA. Y así que bueno, con mucha actividad y para que el sector se mantenga vivo, trabajando muchísimo en bien del consumidor y del productor. Desde 1950 a esta fecha, la sociedad de Quinteros ha ido creciendo y mutando, con una notable resiliencia y capacidad de adaptarse a los tiempos que corren. Ha ido cambiando. Bueno, teníamos modalidad de trabajo. En un momento eran con medieros, después en el 2005 hemos tenido muchos problemas que no los podíamos solucionar, multas y demás. El producto grande se fue a hacer otra actividad, quedó muchas manos de obra dando vueltas y veníamos perdiendo hasta el 2009 una quinta por mes. Era preocupante, llegamos a tener de 3.000 hectáreas de producción, llegamos a 800 hectáreas. Hoy en día estamos con 1.500 hectáreas, ingresamos en CAME, nos dieron un impulso y bueno, esos pequeños productores o trabajadores de la quinta se agruparon por iniciativa nuestra y alquilaron entre dos o tres una quinta. Entonces se formó pequeños productores. A raíz de eso tenemos entre 300 y 330 productores, pequeños productores, pero te hablo de 2, 3, 5 hectáreas y 10 hectáreas como máximo, ¿no? Pero hacen un paquete de producción de 1.400 a 1.500 hectáreas que comercializamos a través del mercado, el mercado de Santa Fe y es una comercialización muy grande porque el mercado de Santa Fe abarca parte del límite con Córdoba, Reconquista, Avellaneda en el norte de la provincia y parte de Entre Ríos también. Así que, bueno, nuestros productos se venden en una amplia zona, ¿no? Bueno, se está yendo el frío, ya se vienen las altas temperaturas, ¿qué proyecciones tienen? ¿Cuáles son las perspectivas para lo que resta del año y el 2025? Mirá, caminando a la quinta es hermoso ver los distintos colores de las verduras, lástima que perdimos la gran producción de tomate, en algún momento llegamos a tener 1.000 hectáreas de tomate, ¿no? Hoy en día tendremos entre todos 30 hectáreas en la zona.